Hola, bienvenidos a mi canal, soy Pedro Abarranco, a nuestro canal Asistencia Sanitaria. Os vamos a enseñar cómo utilizar el Rescue Me rompiendo un cristal. Importante, medidas de seguridad, casco, gafas, mascarilla y guantes. ¿Cuál vamos a romper? Siempre romperemos el más alejado a la víctima. Si ponemos a la víctima en ese lado ya, estiraremos a romper aquí. Cuidado, muchas veces la gente tiene la complicación de romper acá. ¿Y qué va a pasar? Si yo rompo aquí, los cristales me caerán en la mano. Entonces, lo que siempre vamos a intentar es ir a romper arriba. ¿Vale? Y si tenemos nuestra lona imantada, ¿mejor para qué? Para que no nos caigan los mínimos cristales acá. Siempre vamos a avisar, ¿vale? Teniendo tapada la víctima y avisando que vamos a romper un cristal. Cuidado, porque con el Rescue Me podemos intentar meter la mano. Por eso tenemos que llevar guantes de protección. ¿Vale? Rompemos cristal. Acordaos, apoyamos esto y rompemos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Taparemos y limpiaremos la zona. Limpiamos la zona. Tiraremos una lona en la parte de dentro para proteger y otra lona que irá protegiendo toda la parte del cristal. ¿Para qué? Para poder acceder. ¿Vale? Espero que os haya gustado y, sobre todo, tener cuidado. La precaución, lo más importante, con el Rescue Me, que no hagáis la presión y os metéis la mano sin los guantes y os cortéis. Muchas gracias. Acordaos, suscribiros a nuestro canal. Un abrazo y hasta pronto.